¿Sabéis? No somos lo que tenemos. Somos lo que damos. Así que a ti, Clara, te doy montarte en una estrella. ¿O en tres? Hermanitos, para vosotros, un helado. Marcos, por favor, llena de color la vida de otros. Marcos, mamá, a ti te doy olvidarte de la palabra miedo. Miguelón, nuestro d'Arcañan, para ti, tu propia escuela. Y para nosotros, un hogar. Ya me dirás dónde. Y todo esto os lo doy porque lo tengo. Cada martes y viernes, además del bote, puedes ganar el millón de Euromillones. Juega a Euromillones.